Hola amigos de YouTube, suscriptores del canal oficios, tips y más. Ahora les voy a presentar el funcionamiento y fallas de este tipo de refrigeradores. Comenzamos. Este tipo de refrigeradores se divide en dos partes, una que es la parte mecánica y la otra que es la parte eléctrica. La parte mecánica consta en sí de lo que es el compresor. El deshidratador, que es ese tubito, que es para evitar que el gas se llene de humedad, porque si el gas se llene de humedad, se forma un hielo en el tubo capilar y eso hará que se tapone. Luego esta parte, que es el condensador, esta tubería que está acá atrás, es el condensador que es donde se realiza la compresión. Por lo tanto, al comprimirse el gas, hacerse más pequeño, se convierte en líquido y eso hace que genere una gran cantidad de calor, el cual se evapora. Este calor lo irradia, lo irradia a través de estas, como se podría decir, pues de este radiador pues, es como, lo forma como irradia todo el calor. Luego acá en el congelador, tiene una serie de serpentines, vamos a verlos. Estos serpentines que se ven ahí, son el evaporador, aquí a través de este tubo capilar, cuando llega el gas en forma líquida, inmediatamente aquí se expande, a la hora de expandirse, genera una gran cantidad de frío. Y entonces el tubo este, que es más grueso ya que el tubo capilar que está aquí, no sé si lo alcancen a ver, aquí está muy delgadito. Ahí está, aquí el tubo está muy delgadito, por lo tanto viene con una alta presión, viene en forma de líquido. Aquí se expande, al expandirse, genera frío y este tubo, que es todo esto serpentín, se comienza a congelar, finalmente sale por este tubo de atrás, ya sale ya expandido y este va hasta abajo, al compresor. Va a través de este tubo que está aquí, y finalmente desemboca nuevamente en el compresor. El compresor lo que hace es volverlo a comprimir, lo echa a través del tubo capilar, este, pasa por el deshidratador y finalmente va a esto. Aquí. Al condensador, que en realidad es una especie de radiador. En este tipo de refrigeradores, que les llaman no frost, o refrigeradores sin descarcha, el principio del funcionamiento se basa en este aparatito. Este aparato se llama timer, el cual tiene varias terminales. Una que es la común, que es esta terminal, la que está separada, y esta, que es la que hace que distribuya para acá. En esta, distribuye para el compresor. Y en esta otra, la de la mera orilla, distribuye para la resistencia del descongelamiento. ¿Cuál es esa resistencia? Es este tubo que está aquí abajo, este tubo que está más oscuro, si lo ven. Este, este tubo negro. Esta es la resistencia del descongelamiento. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Durante ocho horas, el timer, le manda corriente eléctrica al compresor, que ya lo vimos, está allá abajo. A través, de este aparatito. Que se llama control de temperatura. Antes se le llamaba, vulgarmente, el termostato. Ahora se le llama control de temperatura, que básicamente es lo mismo. Dependiendo de la temperatura que está regulada aquí, el refrigerador, o sea, el compresor, prende y apaga. Según la temperatura que haya sido asignada, prende y apaga. Entonces, creamos que, de este pivote de aquí, del medio, le manda acá, durante ocho horas. Y ya el termostato, se encarga de prender y apagar, prender y apagar, para que no esté constantemente prendido. Bueno, después de esas ocho horas, durante aproximadamente 20 minutos o media hora, va a enviar la corriente eléctrica a través del timer aquí. Más bien, por aquí. Y esa corriente eléctrica va a ir a este aparatito que está aquí, que viene siendo el termostato de la resistencia de descongelación. Entonces, como este está congelado, se supone que aquí está todo lleno de escarcha. Envía corriente aquí, pasa por este, va a la resistencia y finalmente regresa. Bueno, para evitar que se quemen los plásticos, como por ejemplo estos, estos plásticos, que vienen siendo el ducto de aire. Para evitar que se quemen, está precisamente este, que es la resistencia, digo, es el termostato de la resistencia. Este, cuando ya se derritió todo, todo el hielo, este se apaga. Y aunque el timer, o sea este, le siga enviando corriente eléctrica a la resistencia de descongelamiento, la resistencia ya no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque este ya se apagó. Entonces, al apagarse este, ya no recibe. Vamos a suponer que a los 10 minutos ya se descongeló todo. Ustedes están de preguntar, ¿y todo el agua de deshielo dónde va? Aquí está la respuesta. Ese agujero que está ahí, es el agujero del drenaje. Por ahí se va todo el agua que se genera en el deshielo. Y va a caer justamente a la charola que está encima del compresor. ¿Qué es esa charola que está ahí encima? Allí. En esa charola es donde desemboca finalmente todo el... Todo el agua. Entonces ya pasados los 20 minutos, este se vuelve a activar y vuelve a enviar la corriente eléctrica a este pin. ¿Para qué? Para volver a activar el compresor y volver a generar aquí escarcha. Aquí se puede ver claramente cómo funciona este... El timer. Trae una especie de... Como de perillita. Para ver claramente cómo está. Ahorita que suene... Ahorita está en el periodo de compresor, o sea, de congelamiento. Y cuando suene, cuando haga clic, va a cambiar al tiempo de descongelamiento. Ahí está, se va a oír. Póngame, déjenme agarrarlo bien. Ahí está. Ahí está. Ese sonido indica que ya entró el... La corriente se va para acá. Ya entró el descongelamiento. Y cuando sigue avanzando... Ahí está. Ya entra el que sale por aquí. que viene siendo el que va al compresor entonces este déjame señalarle señalarle con un desarmador este y este lo vamos a poner al revés para no equivocarnos el primero este y el tercero alimentan el motorcito este que esta acá adentro que es el que hace que gire 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 y durante 10 horas va girando un engrane que tiene adentro 8 o 10 horas este es de 8 horas mientras esta enviando entra por aquí la corriente y por aquí sale este va al compresor cuando se cambia justamente para el deshielo durante 20 minutos o media hora entra por aquí y ya no sale por acá sino entra por aquí y ahora va a salir por acá este y este siguen en contacto para que el motor siga funcionando esa es la función bueno ahora ya he entendido mas o menos como funcionan este tipo de circuitos ahora vamos a describir los tipos de fallas que pueden acontecer sobre todo los mas comunes en este tipo de refrigeradores la mas comun es cuando no baja el frio de aquí del área del congelador no baja el frio al área de refrigeración que viene siendo esta a través de esos ductos porque no baja este es el otro ducto este ducto viene estando aquí y el ventilador envía el aire frio a través de esto hasta allá abajo entonces el aire frio sale por aquí y por acá abajo sale y luego se regresa por aquí por los lados por estos ductos por estos ductos de ahí se regresa y sube por aquí por aquí hacia atrás es decir hacia los serpentines o sea hacia allá atrás para que? para que luego el ventilador ya al aire nuevamente frio lo vuelva a aventar por acá hasta allá abajo así es como funciona es decir el ventilador lo que hace es recircular entonces vamos a describir la primera falla en la cual hace que el frio no baje la primera falla la más común es el drenaje ese agujero de drenaje que se ve ahí ahí está mirenlo ese agujero del drenaje ahí está se tapa se tapa muchas veces se tapa con gelatina se tapa con cucarachas y hace que el agua que se deshiela de aquí termine aquí formando un gran hielo al formar un gran hielo aunque el timer o sea este le envíe la señal a la resistencia para que derrita el hielo el agua se va a quedar ahí entonces ese hielo va a ir invadiendo este ducto este aquí está invade el ducto y ya no va a bajar el aire frío porque aquí está bloqueado con hielo ya no va a bajar el aire frío esa falla como se remedia destapando el drenaje esa es la primera falla la segunda falla no menos importante viene siendo cuando este ventiladorcito deja de trabajar cuando se quema la bobina o se atora por falta de lubricación al no enviar aire al no enviar aire el aire frío a través de este conducto hacia abajo no lo está recirculando por lo tanto los serpentines solamente se van a congelar pero aquí el congelador va a estar todo congelado pero el área de acá abajo que es esta esta área no va a estar congelada precisamente porque no no está enviando el ventilador el aire frío esa es la segunda falla la tercera falla es precisamente cuando el timer no funciona cuando el timer únicamente envía corriente a ver esta hacia el compresor y por algún fallo interno de los platinos o el motor ya no funciona el motorcito este de atrás ya no le funciona esto no gira entonces siempre va a enviar corriente de aquí para acá hacia el compresor pero nunca va a enviar corriente al deshielo por lo tanto volvemos a la misma aquí se va a formar un gran hielo porque no hay quien lo derrita porque este no envía la señal para que ese hielo se derrita entonces se formará un gran hielo se tapará el ducto y no habrá paso de aire frío hacia abajo ahora esta es la tercera falla la cuarta falla la resistencia de deshielo que viene siendo esta no sirve sencillamente ya no se pone el rojo vivo porque esta se debe de poner el rojo vivo al no ponerse el rojo vivo ya no derrite la escarcha y el hielo al no derretirla se vuelve a formar un hielote y se tapa el ducto la quinta falla este cuando ya se abre el circuito por dentro aunque el timer este por medio de este pin aunque el timer le envié corriente a la resistencia de deshielo como este ya esta abierto por dentro ya no funciona por lo tanto la resistencia de deshielo no va a funcionar esa es la quinta falla la sexta falla es perdida de gas al no haber compresión no hay gas y al no haber gas no hay este congelamiento por lo tanto no va a enfriar y la ultima falla es cuando por ejemplo acuestan el refrigerador para transportarlo y se taponea el capilar el compresor no alcanza a enviar el gas hasta acá arriba debido a que presente se taponeó con el aceite esa es otra falla bueno amigos de youtube si les gusto el video compartanlo espero que me hayan entendido tal vez la explicación es un poco escueta pero básicamente así es como funciona este es el que determina la mayor parte de las fallas suscribanse hagan sus preguntas y nos vemos hasta el siguiente video bye y